El siguiente paso a seguir en nuestra serie de Custom Model Lights es la parte de la creación de nuestro sistema para estilo de ramp o Tune Shading. El Tune Shading es ese efecto que sirve para hacer un estilo como si fuera una pequeña rampa o una mordida en el color de la sombra. Este efecto se logra a través de la dirección de la normal y multiplicando este color por la atenuación directamente por el modelo de luz. Y bueno, va a tomar la forma que tiene nuestro Lambert aquí. Se lo vamos a sumar, vaya. Entonces, bueno, yo hice algunas modificaciones aquí al material. Lo dejé en un 0.4. Más o menos 0.5, 0.4. Pueden bajar un poco el color. Si quieren que se vea un poco mejor. Jugué un poco con la luz. Lo aumenté a un 2.66. 2.6 está bien. O 2.5. Me parece que está bien, 2.66. Puede ser más fuerte. Un 3 para que sea muy shiny. Más o menos así, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro reflejo. Tenemos el color de ese reflejo, etc. Vamos a abrir nuestro shader. Algo que quiero realizar es la separación de este modelo con este modelo. Me voy a llevar esto. Voy a decir clic derecho. Subgrafo. Lambert. Y el modelo de luz Lambert va a estar dado por todo esto que tengo aquí. Y el atent color. Entonces, yo voy a hacer... Voy a hacer otro subgrafo. N.L. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Y voy a decir... Normal Vector. Main Light. Producto Punto. Es... La dirección de la normal por la dirección de la luz. Lo saturamos. Y esto me va a dar una salida. ¿No? N.L. Salvamos. Nos venimos aquí a Lambert. Decimos... Light Add-In. N.L. Ahí está. Lambert Vector 3. Creo que ahí está. Puedo cerrar esto. Puedo cerrar esto. Cancelar. Creo que la salida está incorrecta. Salvar. Close Tap. Muy bien. Este Lambert. Este Lambert. Si ya lo puedo quitar. Todo esto que está aquí ya se puede ir. Delete. Delete. Ahí está. Está exactamente igual. Listo. Ahí está nuestro especular. Está nuestro Lambert Y ahí quedó un poquito más ordenado Está exactamente igual Vamos a generar otro subgrafo Este va a ser Ramp Y el efecto de rampa requiere ciertas cosas Primero que nada requerimos el Light Intensity Que va a ser la atenuación de la luz Vamos a dejar todo en Half Vamos a utilizar el método Remap Para convertir esto Para reconvertir esto Bueno, no estoy seguro Si con el Saturate es más que suficiente El valor mínimo y máximo en X va a ser de menos uno hasta uno Es lo que le voy a permitir Porque si cae en negro Pues quiero que se lo reste Que se ve un poco grisecito el efecto Aunque puede que ni siquiera sea necesario A lo mejor dándoselo directamente es más que suficiente Ya que como estoy usando Saturate Pues bueno, Saturate ya me está Haciendo el clam entre 0 y 1 Vamos a ver Vamos a necesitar dos colores gradientes Y estos gradientes son los que van a ser mi efecto de rampa Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo pues ya tengo dos efectos de gradientes guardados Que sería este, el Hard Y este que es un poco más Como Noisy Ustedes pueden hacer el efecto de gradientes que quieran Aquí pueden jugar con el gradientes Y bueno, pueden hacer el efecto que ustedes deseen Ahora, para yo convertir un gradiente A un color Pues tengo que utilizar un nodo que se llama Sample Gradient Le doy el gradiente Le doy el gradiente Vamos a acomodar esto De tal manera que se vea más o menos bien Le damos la luz Y le damos la luz Listo Esto al final del día pues va a tener dos salidas Uno es Self Ramp Y el otro va a ser Part Ramp O Ram Efect duro Vector 4 Vector 4 Conectamos Conectamos Bueno, listo Ya está Sigo insistiendo en que este remap Está de más A ver Creo yo que si lo paso así nada más Nada Vamos a dejar el remap Si es que el remap Cuando es muy Cuando es muy negro Lo que va a hacer es dejarlo en gris Al llegar a negativo Me lo va a restar Aunque pueden jugar aquí Con el mínimo y el máximo Bueno Yo lo voy a dejar en menos uno Bueno, listo Ya está Vámonos aquí al custom lighting Save Ramp Vamos a decir Light add in color Ahí va Ah, bueno, no No, no, no No es la atenuación Sino Es el n dot l Perdón Me estoy confundiendo aquí Ahí está Exactamente De manera que cuando sea negro Pues al llegar a negativo Pues me lo va a restar Con ese remap Bonito Ok Me queda la parte de seleccionar Qué tipo voy a elegir Y con esto Bueno, yo ya que había guardado Una variable De tipo Keyword La había dejado lista Pero la voy a borrar Para que vean Cómo Cómo se genera Vaya Le dan al más Keyword Boolean Eh Le voy a decir Soft Ramp Bueno, este es de tipo Boolean No, no La voy a dejar Como falsa Default La voy a jalar aquí Y básicamente Lo que voy a decir es Esto Tiene dos estados ¿No? Prendido Soft Apagado Hard Y listo Ya está Algo así vamos a dejar Listo Está hecho Ahora ¿Cómo voy a conectar Esto A todo lo demás? Eh Bueno Hay varias formas De hacerlo A mí me gusta La siguiente Que es Unir Esto Primero Con el Con el Lambert El Lambert Lo debo de tener Por aquí Que si no lo quiero sacar De ahí Bueno Puedo decir El modelo Lambert Lo apago aquí Decimos Add Para mezclarlo Pegamos Nuestro modelo Lambert Pegamos Nuestro modelo De luz Y bueno Ya tiene Si lo Vemos aquí Podemos ver la diferencia ¿No? Aquí no tenía Como Como ese sombreado ¿Sí? Y acá sí Que lo tiene Ok Pequeñas diferencias Pero pues Eh Funciona Sombreado Sin sombreado Ahora Una vez que hacemos Ese add Hay que sumarlo Al brillo Hay que sumarle Nuestro brillo Entonces decimos Eh Voy a desbaratar Aquí por mientras Voy a decir Add De nuevo Voy a jalar Esto por acá Ups Otra vez Add Add Y ahora tenemos Un pequeño brillo Por aquí Y por último Mezclamos Todo con el albedo Agarramos Nuestra textura La multiplicamos Y listo Ya está Si yo aquí juego con esto Bueno Duro Soft Duro Soft Duro Soft Me gusta más el soft El duro Lo podría elegir En Determinadas situaciones Ahí está Vamos sumando El efecto Exclusivamente Vamos a acomodar Aquí Ahí está Creo que quedó Bastante Bastante bonito A mi parecer El n.l Vamos a mezclar Todo esto En un grupo Control G Ramp Lo movemos Bueno Creo que Ahí está Más que bien Acomodado Salimos Para ver Bueno Podemos ver Aquí El El efecto No voy a jugar Un poco Con la luz Lo voy a dejar Un poquitito No lo No lo pongan Muy Muy quemado El efecto Porque Pues no se va a notar Demasiado El brillo Vamos a jugar Un poco Con el color Tal vez Por aquí Algo Así Estaría Bien Hay que aumentar Un poco Aquí La El brillo Tal vez En un 10 Vamos a Bajar Aquí Un poco Más Oscuro Creo que Está No Depende Mucho De cómo Quieren Jugar Con Con Sus Colores Más o menos Lo que Están Buscando Hacer También Podríamos Bajar El Cómo Afecta No El El color A esto Etcétera Indirect Multiplayer Recuerdo Exactamente Que hacía Este Fuerza No recuerdo Todos los Modificadores Pero bueno Más o menos Ahí está Vamos a jugar Un poco Con el color Lo bajamos Un poco Un poco Más Ahí está El brillo Listo Obviamente Pues si nos quedamos Sin luz Pues ya no se Queda negro Sino que se queda El efecto Tal cual De la luz Pues apagada Vaya Como se debería De ver En un estilo Cartoon Total Si el color De la luz Se baja Pues bueno Nos quedamos Sin luz Como si no hubiera Lámpara Si rotamos La luz Si rotamos la luz Y listo Y listo Eso sería todo Por el video De hoy Te gustó Dale like Suscríbete Comenta Compártelo Con quien creas Que puede llegar A ser útil El contenido Si no te gustó Puedes dejar tu dislike Pero siempre Comentando Lo que Tú Mejorarías En el canal Nos vemos Hasta el siguiente Shader